Muy buenas amigos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a un nuevo video. Hoy, pesca nocturna, acá en las colleras del Torreón del Monje. Con estas luces impresionantes. Hay gente, ¿eh? Está Lemy pescando conmigo, está Adrián, está Enrique, está... Bueno, Sergio, que me olvidé el nombre, Martín. Vinieron todos los chicos de Punta Iglesia a pescar acá en las colleras del Torreón. Nos juntamos un ratito, nosotros vinimos con Lemy a pescar. Acá está, mirá. ¿Y estos pespalitos quién los agarró? ¿Yo? Mirá. Tremendo. ¿Y pescadilla también? Y el Lemy clavó pescadillola. Pescadillola. ¿Y Adri? Unas bandas de pescadillola que le habíamos recién. Un montón de pescadillas. ¿Eh? Lemy, 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 viene con un pique. Vamos, Lemy. ¿Qué estamos trayendo? Me parece que es pescadilla. ¿Pescadilla? Dale, papucho. ¿Y si es de las grandes? ¡Oh! ¿Y si es de las grandes? Vamos, vamos, vamos. ¡Oh! ¿Por qué puede ser una brotola? ¿Brotola? ¿Es brotolita, papu? Dale, que estamos a full. Ya atrás, boludo. Primer tiro de cada uno. ¡Esa, vamos, papucho! Ahí se dio, ahí se dio. ¿Con qué la agarraste vos? ¿Con qué la agarraste? Langostino y anchoa. Langostino y anchoa. Yo la agarré con... Camarón y pejerré. ¿Y pescadilla? Brota la paredes. No, pescadilla. ¿Esa? Pescadilla, ¿verdad? ¡Mirá! ¡Nailon! ¡Esa! ¡Vamos, papucho! ¿Qué es de aquel? ¡Vamos! ¿Qué es de aguacho? ¡Che! Pará, 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 pará. Mirá, mirá, mirá. ¡Uy, sale lindo! ¿Sale lindo, no? Sí. ¿Se ve, se ve, se ve? Sí, se ve. ¡Che! ¡Che, che, 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 che! Vení por arriba, mi hijo. ¡Ara, ara, me cruza! ¿Sacó nylon? ¿Sacó nylon? ¡Sacó, mamá! ¡Que sacó, papucho! Sacó una banda de nylon esto, ¿eh? ¿Pero cómo sacó nylon? ¡Sacó, eh! Mirá, mirá, mirá. ¿Tenés pique con tu caña? ¡Uh! ¡Pará, pará! ¿Qué sacamos una? ¡No, no pasa nada! Total, viene el escuelo. ¡Gro! ¿Esa tiene pique, eh? Sí. ¿Enrique tiene pique? ¡Enrique! ¡Enrique tiene pique! ¿Enrique tiene pique o no tiene pique, Enrique? ¡Vamos, boludo! ¡Vamos, venimos! ¡Vamos a la piel! ¡Que la tengo acá abajo! Una raya. Una raya, ¿eh? ¿Duró qué pedazo de raya? Sí, pero no sé si era la cual le dan paio. ¿Aceete para atrás? ¡Ay, ay, ay! ¿Aceete para atrás? Mira. Miró. ¡Hala! ¡Boludo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Che, boludo! ¡Esta es la primera! ¡Esta es la primera! ¡Miró qué raya! ¿Sabes la primera? ¡Miró! ¡Meeeee! ¡Pero es grande, eh! ¡Pará, para, para, para! ¡Belí! para que ahora la vamos a devolver no, nunca vi por eso sacale foto tremenda raya ahora la vamos a devolver al agua le vamos a sacar la anzuela eh, linda eh mirá, acá está Enrique Enrique, hay pique pescadillola full hoy de 10 ahora vamos a ir a ver las pescadillolas en todas las cañas hay pique en todas las cañas tiene pique esta caña seguro está picando a ver, vamos a verla ahí está pica y pica y pica la caña y pica y pica todas estas pescadillolas tremenda, tremenda cantidad de pescadillola, esto se come se filetea y se come y ya sacamos una raya y una pescadilla una raya yo o una pescadilla Emi ahí viene Emi ¿qué trae papá? ¿una raya? vamos pesado viene a mi también me enojó la rayita hoy un buen atolón ojalá a ver que lindo viene muy pesado me parece ¿la despega? guarda que acá moja la ola guarda que ahí viene un monolón si si raya guarda la raya ¿La podes meter? ¿En esta lluvia? Ahí está, ahí está Guardá, guardá la patinada No, se me cortó Ah, con la piedra, no importa, no importa ¿Se te salió el anzuelo? No cayó en el agua Ah, se cortó con la piedra Pero no cayó en el agua No, está ahí, ahí, ahora la vamos a ver, pará Mirá, una raya también el ladrio, vamos No se mojen, che, no se mojen, eh Guardá, guardá Mirá, linda, papá Ahí está la rayita del Esmi Era, 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 gracias, papá, gracias Gracias, Nero Pará, te tengo que sacar tu línea de acá Que quedó en la piedra, ahí No, 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 pará, está enganchado Ah, pará Eso Bro Rayita también, eh A full las rayitas Otro pescadito más que trae acá el muchacho Afieladísimo el Emi No sé si me está trayendo a mí, ¿no? Me re extensó mal a mí, eh ¿Otro pescadito Emi? Sí Vamos, vamos, vamos Ya viene, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene Pescadilla, eh, pará Tiene otro color esa, eh Es un poquito más grande Va creciendo Pero la devolvés esa, ¿no? Sí Al agua Seguimos acá en la escollerita de El Torreón del Monje Salieron esas dos rayas muy lindas Después mucha pescadillola Habremos sacado como siete pescadillolas Más o menos, ¿no Emi? Más o menos siete Este hermoso fuego que calienta un montonazo ¿Otra pescadillola, pescadillola? Otra pescadillola Otra pescadillola Estamos a full hoy, eh Ah Eh, vienen tragando agua A full esas pescadillolas No, tremendo Es que en algún momento tiene que salir la mamá Por ahora está esquiva la madre Ahí viene, ahí viene Viene haciendo zapito Ahí está Otra más Y van como siete ¡Tremendo! La pescadilla me parece, ¿no? ¿Me parece, eh? ¡Vamos, ponemos por acá! Parece que sí ¡Pescadilla como loco! Sí, pescadilla Pescadilla como loco Abrigado hasta los dientes ¡Estamos! Un fresco así ¿Quién no quita los bailados? No, vale Parece que venís trayendo Sí Un bicho gigante Y es la pescadilla que abre la boca así ¡Ah! Y traga agua Un aviso rebotó ahí abajo Ojo, no sé si es pescadilla Ahora que lo pienso Muy retrabada ahí abajo ¿Eh? Se puso duro acá abajo Se ve nada Se puso pesadita ahí Se puso duro acá abajo Ahora sí Ahora se va a ver Sí, ahí está Ojo me parece un poquito más grande ¡Opa! ¡Ojo! ¡Opa! ¡Obrotolata! ¡Obrotolata! ¡Opa! ¡Otra! 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 Ahí va ¡Otra! 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 La brotola La brotolata ¡Adentro! pero parecía más grande no linda brótola parecía algo más grande y el barrio el cubio no sé bueno pero no con pesca rey y camarones con pesca y camarón chévere así que aquí está Mientras esperamos la pesquita Vamos a echarle más leña al fuego Vamos a buscar una maderita Acá en el contenedor hay unas maderitas Que andan, no sé si refaccionando Que andarán haciendo Pero acá está lleno de maderita en el contenedor Vamos a agarrar este La llevamos para el fuego Ahí le están las cañas Firmes Por ahora Tranqui, tranqui Allá está Emi en el fueguito Estamos tomando unos verdus colis Y le vamos a tirar dos ramas ¿Dónde está más? ¿Qué te parece? Mira, uno por acá Y otra para abajo Esperá que me quemé Ahí está Listo Al toque ¿Sí? ¿Tan rico lo mate? Están espectaculares Pero acá ni se siente el frío, ¿eh? Olvídate Y ahí viene Emi De nuevo Con otro pescadito ¿Qué traemos? ¿Viene pesadito? Otra brotolén La noche de las brótolas El torreón garpo brotola Pescadilla, raya Meh, que salió pescadito, ¿eh? Brotola O pescadilla No, una pescadilla Pescadilla A ver Mirá De la boquita La agarraste Impecable Che Pescadilla Creo que tengo otra pescadilla Otra más Mirá que lindo flojón que tengo yo, boludo Sí, no, los dos, ¿eh? Yo no sé si vengo de acá o de allá, boludo Vos me pareces que venís de aquel lado De aquel lado, ¿no? A vos no te estoy trayendo No No sé si vengo de allá Por acá Del lado, venís de allá ¿De allá? Sí, del otro lado Ahí está No, la mía está La mía está reclavada Me parece que no ¿No? ¿Vos decís? Me parece que no ¿Es algo más? Una brotolota Parecía brotola, ¿eh? Mirá Otra más Otra brotola más Parecía brotola No parecía pescadilla Hasta acá llegó el video de hoy La verdad Que salió Pescado A lo pavote Acá en las colleras del Torreón del Monje Agarramos brotola Agarramos pescadilla Agarramos dos rayones Uno Emi y uno yo Gigantes Gigantes Los chicos que estaban acá Habían agarrado también Raya, pespalo Una palometa Sacaron un montón de pescado Una pesca en julio Impensada De variada Nocturna Hoy Hasta nos acompañó El fueguito Ese hermoso Que hicimos Nos tomamos unos ricos verdes Y ahora Nos estamos despidiendo Dos videitos Los voy a dejar Uno por acá, uno por acá El botón de suscribirse por acá Se me suscriben Que nos ayudan un montón Y nos vemos en un próximo video Saludos